Muy buenas tardes y estimados estudiantes del curso de Física 2, sea todo bienvenido hasta casi mi final. En la tarde de domingo, son exactamente las 5 y 9 minutos del 6 de noviembre del 2023. Vamos a dar continuación, que es la unidad 3, que va a estar disponible, si yo mediante mañana subo en esta clase, va a estar disponible a partir del miércoles posiblemente hasta el día domingo, esa evaluación se van a tener. Yo así tengo la posibilidad de hacer el globo de miércoles, no, porque van a estar disponible. Y recuerden que ya vimos la vez pasada, creo que no se estuvo, no me acuerdo, que vimos... No, no creo que vimos circuitos. No, porque nosotros vimos circuitos, pero ya vimos circuitos en el PC. No, 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 nosotros vimos circuitos, pero fue para condensadores. Para condensadores, pero para la ley de domingo, lo que sí vimos, ya está grabada en la plataforma, era cálculo de... Ajá, esa fue la ley de 3 que vimos, los cálculos de resistencia, conductores, cilíndricos, ¿sí? Resentividad, todo eso. Eso también va para esta tercera opción. Y volvamos a ver si vimos circuitos, circuitos mixtos y paralelos, pero eso es para capacitores. Yo estoy haciendo la creatura aquí para todos. Estamos en ley de qué, en ley de odio. ¿Sí o no? Vamos por eso. Y que ya la ley de odio, la va a dar, ¿sí? La vez pasada, hay un odio, eso por la ley de odio, de odio, de un motor a la próxima. Pero vamos entonces a complementar y aprovechar esta horita que tenemos, para ver el 50% de la materia, o el 60% diría yo, que son circuitos serios y paralelos. Vamos a ver primero, porque es la ley de odio, pero para asociación, asociación de resistencia, asociación de resistencia. Asociación de resistencia, ahora en los temas, para ver las asociaciones de resistencia, que es Lucie, ya está acá presente, pero muchachos que la verdad eran diferidos, existen dos tipos, ¿sí? La asociación de resistencia, están las resistencias en series, asociación de resistencia en series, y la asociación de resistencia en qué? Los paralelos, entonces vamos a ver como número uno, las de series. Entonces fíjense que aquí entra la diferencia, porque este tema se parece mucho a la asociación de qué? De compensadores, ¿sí o no? Y nosotros vamos a ver, ahora en medio de este símbolo que era este lucido, ahora vamos a tener este, el circuito armado, es confundir con el de la pasadora. Tiene similitudes, sí, pero son cosas diferentes. Ahora vamos a tener resistencia. Si yo tengo una diferencia de potencial entre el punto N, entre un punto A, y un punto B, bueno, vamos a probarlo. Si entiendan mejor así, tengo un cablecito aquí positivo, un cable negativo, y aquí tengo cuántas resistencias? Una R1, una R2, y una R3. Entonces, fíjate que cuando tengo este arreglo, porque dice de serie, porque la corriente de dentro, tal vez con el mismo cipivo, recorre, digamos que esto son las paletas, son bombillos, o como la escalación de este cero, va a traer la corriente por aquí, luego entra aquí, luego abandona, y luego circula. La corriente tiene un solo sentido de que, de situación de esa, ¿ok? Pero, una está pegada, una en la teca, que la otra. Entonces, aquí vamos a decir primero, el cipivo directo, y a esa ocasión, vamos a decir primero, ¿cómo es el voltaje en este tipo de asociaciones? Primero la resistencia, la resistencia total o equivalente también, una total o la equivalente, va a ser sencillamente igual a la suma de R1, va a ser la suma de R2, va a ser la suma de R3, es decir, va a ser la sumatoria de las que, de las tres resistencias. Y, ahora vamos a ver, en cada una de estas se va a generar un voltaje 1, se va a generar un voltaje 2, y se va a generar un voltaje 2, si yo tengo que, para el efecto de lo que debe estar, de lo que debe estar, pero que es la suma de R2, y es la suma de R2, es la resistencia, la suma de los voltajes, los voltajes equivalentes de entrada, va a ser igual a los voltajes que consume, la lámpara número 1, es el número 1, más el voltaje que consume la lámpara número 2, más el voltaje que consume la lámpara número 2, número 3, de esta misma forma, aquí tenemos que establecer, que, vamos a ver que, una intensidad de corriente, o sea, que va a haber una intensidad de corriente 1, una I, vamos a ver, acá tenemos que establecer una I, que es dos, y una I, que es tres, es decir, una corriente que circula a cada uno, la particularidad, que tiene conectar, este tipo de lámparas en serie, es que la intensidad del corriente, la intensidad del corriente, total o equivalente en el sistema, va a ser, y también vamos a tener una R total, y también vamos a tener una I, esta I total va a ser igual a la I1, intensidad de corriente 1, va a ser igual a quién, la I2, intensidad de corriente 2, intensidad de corriente en el, tres, y si yo tengo, más lámparas colocadas, pues, cuatro, vas, ¿sí? Igual que aquí, se va a dar más rato, pero se va a dar más rato, este ejemplo, lo podemos ver, con una aplicación de esto, lo podemos ver mucho en los campos, cuando tienen caer o de gallina, para que en corba, le colocan un poco bombillos, bombillos de filamento de costeno, ¿no? bombillos de filamento de costeno, porque los otros bombillos no han calor, y los bombillos esos que son de, de las paralelas, porque quedan muy, pero colocan un poco bombillos, el directo de filamento, en serio, claro, no es una misma necesidad, pero la luz, ¿por qué? porque ellos dirán, no los puedo colocar en paralelo, con toda la intensidad, ¿por qué? porque el grama, el que pase a paralelo, que es la intensidad, 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 el contador se, se dispara, entonces, pero lo hacen como bombillos de, de eso, para que de gallinas, ahora, ¿qué es lo que pasa? vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa ahora, con el espíritu en qué? el paralelo, en paralelo, sí, sí, todo es por resistencia, y lo que estamos aquí, muchachos, pero no es difícil, estas son en serio, y estaban en serio, en paralelo, ¿qué nos ocurre a ver? vamos a ver, en paralelo, yo voy a tener, una, voy a tenerlas así, aquí casi, aquí yo tengo, digamos más o menos, en el mismo aspecto, y tengo, esas tres, colocadas así, y aquí tengo, mi que, mi voltaje total, que entro, también tengo una resistencia total, de la luz, y de la luz, y vamos a colocar, acá está una de Rebux, R1, R2, y R3, y R3, ¿verdad? Observemos, que, vamos a comenzar, y a comparar, la resistencia total, que se va a generar acá, para este tipo de circuito, R total, la vamos a explicar, como el cociente, de R3, que va a ser igual a, 1 entre R1, ¿más quién? Este recíproco, 1 entre 2, y 1 entre R3, fíjate que lo vamos a hacer, tener que escribir, necesariamente, en forma de qué, de recíproco, 1 entre R total, va a ser igual a, 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre quién? entre R3, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir allá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo tenga ya esto acá, voy a pasar aquí la, ¿está bien? ¿Cuál está continuado acá? Eso corresponde a la resistencia, que se calcula con el recípro, que la sumatoria de recíproco, es igual, pero ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Qué se imagina con el voltaje? El voltaje total, va a ser igual a B1, va a ser igual a quién? A B2, ¿qué va a ser igual a quién? A B3. Significa que el voltaje que va a ingresar, a cada una de esas resistencias, va a ser que es el mismo. Y este, muy similarmente, es utilizado en las residencias comerciales, y residenciales, ¿no? Por qué problema, en las residencias de vivienda, ¿no? y en los centros comerciales, y el uso que nosotros tenemos para todo, que todas tienen que ser conectadas en qué, en paralelo, porque tú vas a necesitar 120 G, o no. Pero hay una desventaja, Pero tiene que ser así, si no, ninguna para no creer, que la intensidad total, ¿sí? Va a ser igual a la suma de I1, ¿más quién? Más I2, ¿más quién? Más I3. Que entonces, ¿a qué consumo? Se le paga. Es más, no puede ser, volviendo al ejemplo de, 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 tengo más intensidad, pero va a consumir muchísima cortina. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir? Yo no va a estar, en serio, para, para, están los, mixtos, como tercer punto, ¿ok? Los, mixtos, ¿verdad? Estarían los mixtos, para acá, les damos a, a, eso es por ahí, los mixtos, cuando hablamos de los mixtos, ¿cierto? Vamos a tener, un ejemplo, ocurre hoy también, un circuito, para seguir, con la situación a un ejemplo, tú y ese tren, aquí, una resistencia, y otra resistencia, y aquí, otra resistencia, y aquí tengo, el de uno, el de dos, y el de tres, y por aquí tengo que, entre cuatro, y derrobo, aquí tengo, una de cinco, y bueno, aquí cierro, entonces este sistema, está alimentado, por este lado, tengo el potaje, de tal de entrada, para mi ejemplo, entonces aquí observamos, un ejemplo, ahorita vamos a, vamos a comenzar, ahorita vamos a mediasis, en donde, aquí te voy a señalar, el de uno, como está los, en paralelo, pero este, con este está aquí, en el cero, y este que voy a señalar, en verde, todo este conjunto, está realmente aquí, en paralelo, con el, si todo va a estar de arriba, todo esto verde, va a estar en qué, en paralelo, por allá abajo, entonces, ese tipo de cero, y tu propio, pero entonces, hay una fórmula, para ayudar a que, fuera directo, no, ya, muy similar, este tema, se parece mucho, a lo que era, la asociación de, condensadores, acuerdos, lo que pasa, que hay trabajadores, que, en carga, trabajadores, en intensidad de corriente, trabajadores, de volumen, ese es que, va a combinar, con estos dos, voy a llamar, por aquí, una persona, que, nosotros vamos a, seguir utilizando acá, la ley de hoy, la ley de hoy, ¿sí, no? Disculpa, mantenga la ley de hoy, que se define, como el montaje, va a ser igual, la intensidad de corriente, por R, quiere decir, que si yo hago, el de P en aquí, el caro, el de C, el de P en aquí, como B entre quién, entre R, y la resistencia, también la puedo definir, como B entre quién, entre S, portada, es igual a I por R, pero si yo, el de P en aquí, y, cuando la necesite, ¿qué va a ser, B entre quién? B entre R, pero si yo, el de P en aquí, va a ser B entre quién, B entre R, ¿sí o no? Ya sabemos que, ¿cómo se define, de la distancia potencial, y que es, amperios, y R, que son ómnios, que se vengan con la ventrana, que se vengan con la ventrana, o que se vengan con la ventrana, ¿sí? Esta vez se le parece, que hable a mucho, por esta ley. Aparte de eso, puedo borrar la ilusión. Vamos a tener otra formulita, el principio que vamos a hacer, hay problemas, que en vez de mostrarnos los tales, ¿no? los van a mostrar ellos, que es un día, que es una fuerza, de un físico, y la de cargas. Vamos a ver. Vamos a hacer el punto, ¿no? Entonces, cuando, nos dan, dos puntos, R, que es resistencia, que es resistencia interna, resistencia interna, y nos dan E, fuerza, como tú dices, fuerza, como tú dices, que es resistencia interna. Y, chica, está en el contexto, pero está en el contexto, de un hombre, y, y, wem, y, y! aquí por la resistencia interna más la resistencia estéril ok, entonces de pronto imposiblemente ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo vamos a utilizar este tema si ustedes pueden ver el contenido vamos a plantear un ejercicio que tenga fuerza para aprovechar la gas ¿cómo van a hacer esto? copiar la reformula entonces fuerza en el combustible igual a la resistencia corriente por la resistencia interna más la resistencia estéril ahora vamos a hacer un problema un ejercicio un ejercicio ejercicio en el camino para hacer nosotros ejercicio en el camino voy a aportar lo siguiente en el circuito acunto en el circuito acunto calcular 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 la intensidad la intensidad que circula que circula que circula por cada espacio cero puntos y no van a necesitar para que necesito ¿y la ayuda? sí no, no vamos a explicar aquí el nombre de esta luz igual a esta luz y esta luz y ahora vamos a hacer un poco el segundo el segundo el segundo el segundo A E y aquí dicen C R3 Uy, esta es la mala mala R3 igual a C1 R4 igual a 9 ohms R5 igual a 18 ohms y aquí vamos a tener la segunda la vida aquí más la vida interna ahora no mía y la diferencia porque otra que para 36 voltes ahí se va a mantener el caray ahora vamos a hacer vamos a hacer bueno vamos a hacer vamos a hacer fíjense que para calcular lo que nos está viendo que es la resistencia que dé la intensidad de corriente directa a cada una de es necesario tener la intensidad de corriente total porque si yo no tengo la intensidad de corriente yo no puedo calcular la intensidad de corriente yo veo acá y aparte de eso también necesitaría yo ir calculando los voltales en cada uno de los puntos entonces yo me voy a plantear solución vamos a dar la solución yo voy a plantear utilizando y ver esta ecuación que es fuera de la final fuerza de el trono gris va a ser igual a la intensidad de corriente la número total del sistema que va a ser que r interna más r que termo por la r equivalente y le llamo ¿sí o no? ya vemos el tr interna a ver equivalente yo ya aquí voy a fijar que p sub g va a ser igual que se le pongo riquita al sistema que tiene que subir más r sub g más r sub g cuando yo lo tengo aquí yo fíjate que yo tengo de la rama Lucy que está presentando una cosa yo tengo la resistencia interna y me falta calcular la resistencia interna o la resistencia equivalente lo mismo ¿sí o no? para calcular esa entonces para el cálculo para el cálculo de la resistencia equivalente o externa que es lo mismo vamos a organizar lo que vimos lo que acabamos de ver ahorita la asociación de circuitos en este caso nos vemos que yo tengo un circuito como el que está dado un circuito ¿qué? un circuito mixto ¿verdad? ¿pero por qué es mixto? porque yo veo que aquí tengo una asociación de resistencia que está en paralelo seguido de otra también que está en paralelo pero esas al mismo tiempo están en serio entonces muy similarmente a lo que se trabaja con qué o lo que se trabaja con qué con con capacitoria con la que también va a ocurrir lo mismo hay que revisar lo mismo o sea primero similar ¿no? similar voy a trabajar en el circuito este que está acá que tiene adentro de 1 que vale ¿qué? que es 2 ¿verdad? y que tiene adentro de 2 que vale ¿cuánto? 6 ohms y que yo tengo el punto ¿qué? vamos a señalarlo punto A que tengo el punto ¿qué? o sea tengo el punto A y el punto B ¿verdad? cuando yo le digo esto que está aquí que está ahí como D yo voy a calcular voy a definir primero porque tienes que saber que me estoy intentando a un circuito que es paralelo ¿me entienden? los circuitos paralelos cuando están en paralelo es como existencia de calcular con el recíproco ¿no? o sea para calcular 1 entre la roja entre la B y esta va a ser igual a 10 a 1 entre 10 entre R1 más 1 entre R2 entonces 1 entre R a 20 va a ser igual a 10 para toda la B pues en 1 pero aquí no si no me detengo a dónde no me detendré ya que sé ustedes van a agarrar la máquina oye si no se acaba de actuar vete la razón y para todos 1 entre 3 y le vamos a sumer más que 1 sexto y esto nos da tanto como un medio o sea aquí me va a quedar que 1 entre R a 20 va a ser igual a 15 a un medio entonces cuando yo despeje cuando me voy a trabajar fíjate que aquí está en recíproco ¿no? entonces ¿qué espejar a quién? ¿de aquí a R? no es que la fracción y dice no porque recuerde que esta ecuación cuando son cintitos paraleles que cumplen con la ley es el recíproco el que me da ¿no? o cero entonces que R a 20 al mercado 2 y R a 20 1 me da 1000 por lo tanto R a 20 vale ¿qué? 2 o 1 ok seguidamente si te intermine pero si me siento tan estoy aquí tengo que que ahí dice 2 igual a R a ver igual a 2 ok listo seguidamente nosotros tenemos que desde el punto C al punto D ¿verdad? ¿sí? hay un circuito ¿qué? un circuito ¿qué? para ver está aquí vamos a tener vamos a más que y ahora desde C vamos a aquí y aquí y aquí harán que R 3 igual a 6 ohmios R 4 es igual a 9 ohmios y R5 es igual a 18 ohmios y por aquí vamos a decir 7.6 ¿qué es el punto D? ¿sí? ¿sí? entonces también nosotros tenemos que visualizar acá que acá tenemos lo que es un ¿qué? un circuito ¿qué? paralelo un paralelo un paralelo cuando yo tengo este paralelo aquí me va a quedar en 1 entre A 1 entre ¿quién? 1 entre R C que se lea va a ser igual a 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5 este R C tenemos los datos sería 1 entre C más 1 entre ¿qué? 9 más 1 entre ¿qué? entre 18 vamos a ganar la calculadora oído la calculadora y vamos a meter 1 entre 6 más 1 entre ¿qué? entre 9 más 1 entre ¿qué? entre 18 eso me da un tercio ¿qué? 1 ¿qué? en la calculadora 1 entre RCD va a 1 tercio pero recuerden que es recíproco ¿no? no es el resultado vamos a empezar a R T RCD solamente tenemos 3 y RCD y RCD va a ser igual ¿a qué? ¿a 3? ¿a 3 qué? ¿a 3? ¿a 3? ¿a 3? ¿puedo? 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 cuando se reduce termina de copiar ah ahora esto lo voy a dar ahora el sistema se reduce el sistema se reduce a el sistema no la sucesión se reduce a a asociar de otro se reduce a dos puntos ¿a qué se reduce la sucesión? a que yo tengo un punto A por aquí que tú vas a tener ¿qué? y un punto B ¿está resistencia de la resistencia ¿qué? a ver y aquí que tengo B y aquí tengo un punto C y está la resistencia de la resistencia de la resistencia C ¿está vale cuánto? la primera ¿dos órdenes? ¿está vale tres? dos órdenes ajá y aquí nos queda tengo la resistencia interna que vale uno uno un ovio un ovio y aquí la pues se denominar en el que sé que voto si yo me pongo o miro o observo ¿qué es eso? ¿qué es eso que está diciendo? ¿o qué es lo que hay? ¿usted? una serie entonces habían hablado que para los circuitos series como tal era una suma directa y yo voy a decir entonces que la resistencia R sub va a ser R A B B B C B entonces la resistencia este va a ser ¿qué? dos órdenes directo ¿más quién? más tres órdenes entonces la resistencia equivalente ¿más quién no va a ser ¿qué? cinco ohmios ¿ok? una vez que yo ya calcule la resistencia que la pongo aquí por favor que ya la calcule voy a sustituir en la razón que me había planteado al principio para calcular la raíz total que ingresa aquí al sistema cuando vamos a calcular esa raíz total la raíz total me va a quedar que la raíz va a ser 36 entre la raíz de la raíz uno más cinco dos voltios ¿estos son qué? ohmios ¿no? sí entonces aquí ¿qué me queda? si me da 36 voltios entre seis ¿qué? ohmio bueno si lo que da seis seis ¿sé qué? y su T seis amperios ¿ok? seis amperios ¿qué me tiene bien en el inicio que calcule a quién? sí ¿en el inicio que me pide? ¿se calcule a quién? la ¿la qué? la intensidad que circula por acá la intensidad que circula por acá de resistencia para calcular así es el cálculo de la intensidad de cada uno y de cada uno vamos a hacerlo en el rato para adelante muy parecido a lo que tenemos acá en condensadores porque ¿qué pasa? yo tengo que calcular el voltaje que tiene esa rica yo no el voltaje tendría que salir también pero ¿qué pasa? yo de alguna manera me puedo conseguir el voltaje que tendría que salir ¿por qué? porque si yo sé yo me envuelvo para este último circuito el último circuito y yo la voy a trabajar y ver cómo se distribuye la intensidad corriente esto no sé qué toque C significa que la intensidad ¿dónde? en A y B y la intensidad que entra C y D ¿cómo son? igual lo que pasa o sea que ahí y se van a poner porque acá pero la intensidad pero esas son mismas o sea y ahí tres y dos y tres y yo pues tengo que entrar a cada uno entonces lo importante es decir el último circuito mira este vamos a subir aquí yo tengo que y abre aquí y aquí queda ahí ahí se entonces ¿cuánto vale RCD? ¿león? entonces yo y aquí tengo ahí total ¿cuánto vale RCD? 6 a B yo puedo decir que en serie total va a ser igual a quien? ¿ahí ya? ¿que va a ser igual a quien? A ICD ¿que va a ser igual a quien? a Cine A P y yo pudiese calcular perfectamente la entera de voltaje ¿quién? o sea pudiese calcular A B A B ¿que va a ser ¿que? ¿que es como el título de la la cuenta no sé será B igual a quien? A I y su A B ¿por quién? por la resistencia A B o sea yo la puedo definir así entonces va a ser que y la A B va a ser ¿quién? ¿que es? 6 a B y el de la A B los vamos ¿entonces? y el de la A B ¿cuándo van? 12 12 12 12 ¿sí o no? ¿vale? en este caso para eso ¿sí o no? y de la misma manera voy a definir a qué a la otra voy a definir a quién a el montaje ¿sí o qué? CD que va a ser igual a CD ¿por qué? por el CD CD ¿quién es? ¿cuánto vale? ¿se dice? ¿vale? ¿se dice qué? amperios y el CD ¿cuánto vale? mejor ¿no? el cuarto vale CD 6 por 3 ¿ah? 18 o cuando como yo ya sé ¿sí? que el montaje que yo tengo aquí y aquí yo sé que aquí hay 2 celdas y el montaje va a ser igual el montaje el montaje está aquí está en el mismo y todo está en el mismo y también entonces con la ley de boca yo creo que está ahí ¿sí? no son difíciles pero hay que hacer ordenados en el trabajo se los digo a todos ordenados en el trabajo yo debí ser parciales en el primero en el parcial como hace todo eso pero bien parcial es eso ¿cómo con eso? y colóquen el número del problema que si no no importa el canal del norte o sea le coloquen el número del problema que está subiendo le sigue el número le mata a nadie sin número y acá por lo que el número es 50 que le toca el negocio no es necesario si hay 4 problemas por eso no hay solución por eso no hay solución pero no hay solución ¿no hay solución? ahora una vez que yo tengo definido los portajes que entran acá por los circuitos paralelos yo me abro ese circuito voy a borrar acá y me voy a volver a ese circuito me voy a volver al circuito que está aquí a este circuito me devuelvo en general de R a B está en el punto ahí B ¿verdad? está en el punto A y por acá está en el punto B está R1 de ohm y aquí está R2 que vale 6 ohm entonces cuando ya tengo este circuito que es R a B yo ya tengo que esto lo que es un paralelo y yo estoy claro que aquí tenga el voltaje de A B o sea que el voltaje voy a definir aquí que el voltaje de A B va a ser el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 20 2 porque este voltaje va a ser el mismo ¿para qué? para los 2 ¿la altera igual a quién? al voltaje A B ¿qué vale a quién? 12 voltios y como yo necesito calcular cuánto vale la I1 aquí y cuánto vale la I2 aquí utilizo la ley de qué de donde me dice la perfecta pero en I perdón I que igual aquí despejado ¿cómo? y I1 es igual a quién al voltaje sobre la resistencia I entonces serían 12 volts sobre el I que vale 3 ohm 12 en el 3 4 veces 4 que amperios ¿sí? y de la misma manera ¿tratuló quién? ahí 2 que sería voltaje 2 ¿en resistencia qué? 2 que viene siendo 12 volts ¿verdad? 12 volts ¿verdad? ¿entre cuánto? entre 6 ohmios 12 entre 6 ¿cuánto es? 2 ¿qué? 2 amperios fíjense que si yo me pongo a sumar ¿cuánto más? 4 más 2 ¿cómo viene? ¿cuánto más son iguales? 6 tiene que dar la salida la que está entrando por 1 ¿cuánto más? ¿cuánto más? chум做 ¿cuánto más? ¿cuánto más? 2 ¡ scapante! Escalera ¿cuánto más? ¿cuánto más? loblo ¿cuánto más? 2 руб ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? a wastewater Bueno, mientras que estaba copiando luz, estaba aquí haciendo otro circuito para levantar por ahora. Este... Gracias, Arush. Ahora vamos a analizar la otra parte del clóset, ¿no? Que antes de ser el recente estaba transformada por una referencia de igual a qué? A igual. Una referencia de cuáles igual a qué? Bueno, a igual. La referencia de cinco, igual a dieciocho. Dieciocho de qué? Ojo. Y una cosa ahora, yo aquí tenía y había dicho que el voltaje CD cuánto valía? No sé. Dieciocho. ¿Voltos? El CD. Dieciocho voltios. Dieciocho voltios. Dieciocho voltios, ¿verdad? Sí. Dieciocho voltios. Y como antes está bien, también en qué? En paralelo. En paralelo. Entonces, el voltaje, aquí igualmente sigo buscando a quién? Hay tres. ¿Y aquí sigo buscando a quién? Hay cuatro. ¿Y aquí sigo buscando a quién? ¿Hay qué? Hay cinco, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es decir, que como está en el T, entonces el voltaje que ingresa. Vamos a hacerlo en el T. Hacer el... Va a ser igual al voltaje que ingresa aquí en 13. Va a ser igual al voltaje que ingresa aquí en 4. Va a ser igual al voltaje que ingresa aquí en 5. Que va a ser igual a 18. Y vuelvo a aplicar a la ley de Ohm donde voy a calcular que ingresa tu ley que se haga un intensidad y la intensidad 3 que va a ser voltaje en 3 y en 3. ¿Cuánto es el voltaje? 18 volts. ¿Verdad? Entre... 6 Ohm. 18 de la 6, ¿cuánto? 3. Amperios. ¿Verdad? La otra que es IK4 que es B4 entre B4 y esto va a ser 18 volts. ¿Entre quién? Entre 9 Ohm. 18 entre 9, ¿cuánto es? ¿Dos qué? 2 amperios, ¿no? 18 entre 6 y 3. 18, 9, 2, ¿no? Y... Y 5 que es voltaje 5 entre potencia 5 va a ser 18 voltios entre 18 Ohm. ¿Y esto me da que 1? Amperios. ¿Cómo sabemos que lo hicimos bien? Porque... Recuerden que la intensidad de corriente que entraba al circuito que yo iba a generar ahora que hace... que era un circuito serie y dado también que esa intensidad porque la serie era igual a la total a la 16 amperios que calculamos y entonces ¿qué es como el amperio? ¿No es 2? ¿5, ¿no? ¿6, 6? ¿Ok? Bueno, Lucy que estuvo aquí presente en la tarde de hoy y mis estimados estudiantes que van a ir a la casa en el ministerio para terminar aquí la clase y música que está presente la va a ir a su lado donde está posiblemente en mañana y en el diario y le voy a echar se trata posiblemente que pueda ser hasta el domingo máximo volumen tienen esta semana y les subo la relación número 2 con música también la subo en fin de semana con unos inconvenientes pero estoy en eso también están montando las clases organizando todo lo de hoy también entonces ya nos quedaría el cuarto parcial que estoy armando a decir mando a hacer un trabajo o evaluo una pastecita porque no quiero ver ese cuarto parcial del otro también lo que es la ley de Kirchho y todo eso vamos a ver estoy pensando a ver si nos manejamos un trabajo y vemos que hay alguna parte de trabajo que es parte la ley de Kirchho para que no hay para la parte teórica unos poquitos años y les agradezco repito identifiquen los problemas yo sé que a veces pero coloquen ese problema o si no me coloquen en la ilusión bueno que tenga una feliz bienvenida casi ya noche chau 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 chau